Misiones casa Yo no tengo misiones, es igual a casa Y es como que complementar, ¿no? Lo que más me gusta hacer que es el automovilismo Complementarlo con el correr en casa, el estar en casa, el estar cómodo El aguareté es un animal para nosotros más importante Que se lo ha visto en varias ocasiones De igual manera está en peligro de extensión también ¿Qué es lo primero que se ve cuando el piloto triunfa y sale del auto? ¿Qué es lo primero que se enfoca? En cascos, ¿me diste? Vos ve a la mayoría de los pilotos que tratan de representar algo en sus cascos Que es algo propio Porque uno en el auto pueden quedar detalles En el casco es diferente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!